Con mucho gusto quiero presentar a Dayla Arana Aguilar, que es directora general de Global Thought, especialista en seguridad con enfoque en protección de las personas y participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles. Pero también Dayla es internacionalista, con lo cual voy a aprovechar para, si bien el motivo de haberla convocado aquí hoy es hablar con bastante profundidad de su perspectiva acerca de lo que significa el paso de la Guardia Nacional a la Serena, quiero aprovechar, Dayla, para hacerte una pregunta de toque internacional. Primero que todo, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Federico, por la invitación a este espacio. No, por favor, gracias a ti por tu tiempo. Antes de que nos concentremos en el tema nacional, que evidentemente tiene los mayores reflectores, hemos visto en horas recientes un episodio en Líbano muy fuerte que nos hace reflexionar sobre, bueno, seguir reflexionando en presente sobre lo que es un deterioro creciente de la situación allí en esa área del mundo y de lo que es también un deterioro del derecho internacional. ¿Qué nos puedes reflexionar sobre esta circunstancia de los walkie-talkies que estallaron supuestamente como una actividad únicamente dirigida a miembros de Hezbollah, pero que por supuesto tuvo muchísimas bajas y daño en personal civil, en persona que no tiene nada que ver con el conflicto propiamente hecho? Sí, creo que lo que mencionas, Federico, es muy importante en torno a la vigencia que tiene el derecho internacional actualmente, sobre todo el derecho internacional humanitario. Y no porque las normas estén de alguna forma sesgadas o obsoletas, sino más bien porque vemos que no hay voluntad de las partes en los conflictos hacerlas valer. Y creo que esto que está sucediendo en Líbano y que está de alguna forma detonando una discusión importante sobre la obsolencia de ciertos aparatos o dispositivos electrónicos, porque estos walkie-talkies o beepers o vipers, pues era una tecnología que se utilizó hace mucho, mucho tiempo y que está siendo utilizada actualmente por, digamos, partes en este conflicto para detonar ataques mucho o con mucha precisión, pero que no están siendo tan precisos en la medida en la que justamente están afectando a personas civiles que no tienen intervención en el conflicto. Y es algo que el derecho internacional humanitario ya nos dice no pueden ser atacadas directamente personas que no participan, no han dejado de participar en las hostilidades e incluso en casos donde estas sean afectadas, pues se tiene que cumplir con un principio de proporcionalidad que no hemos observado en la escalada de conflicto desde que esto escaló en la dimensión del ejército israelí contra este grupo Hamas y no está observado en ambas partes, pero sobre todo desde el ejército israelí. Y creo que es algo que nos debería de preocupar muchísimo. Ahora tenemos el riesgo de que nuestros dispositivos como nuestro celular pueda ser utilizado para detonar una explosión que si bien leve, a diferencia de las explosiones con armas convencionales en la guerra, pues puede causar daños irreparables para la vida de las personas, ¿no? No solamente es la pérdida de vida, sino también estas personas que han perdido extremidades, que han perdido algún sentido como la vista, el olfato, el oído. Y creo que es una repercusión bastante relevante y debemos de no perder los ojos de lo que está sucediendo en esa región del mundo, que en el contexto mexicano nos podría parecer muy lejana, pero lo cierto es que hablando, por ejemplo, de grupos del crimen organizado, pues cada vez están sofisticando más sus operaciones en términos delincuenciales y para causar violencia. Y el uso de este tipo de dispositivos, digamos, esperemos no suceda y no dar ideas, pero podríamos observarlo en un futuro también en el contexto mexicano y debe de ser preocupante para todas y todos. Sí, muy bien, coincido contigo de que es profundamente preocupante. Además, hay como una internacionalización de medidas violatorias de los derechos humanos, donde vemos una creciente, o gobiernos que realmente practican un desafío absoluto, las reglas más elementales de la convivencia internacional y están poniendo en riesgo esa misma convivencia. Bueno, me gustaría prolongarme mucho contigo en este tema, porque sin duda creo que aunque se vea lejos, pues como muy bien tú decías, es un tema que a todos, primero como seres humanos, nos debería preocupar muchísimo. Pasemos a la escena nacional. Si pudiéramos poner en un par de columnas una de virtudes, una de defectos, una de buenos augurios, otra de preocupaciones. ¿Cómo ves tú, cómo haces una primera calibración de lo que es el paso de la Guardia Nacional a la Sedena ya a nivel constitucional? Sí, bueno, creo que hay justamente algunas dimensiones que pueden considerarse positivas. Justamente ayer escuchaba a Vanessa Romero mencionando que había una cuestión muy positiva que tenía que ver con la dimensión administrativa. Se simplifican muchas cuestiones de lo que había sido la existencia de la Guardia Nacional en estos últimos cinco años, en esta relación entre que si era parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre que si operativamente dependía de la Sedena, el personal que la Sedena de alguna forma prestó para que se conformara esta Guardia Nacional, que ahora nos dicen que es de 140 mil agentes, y algunas otras dimensiones en torno a la incapacidad presupuestal de la Guardia Nacional, porque no se planteaba de esa manera desde el presupuesto de egresos de la Federación, de poder comprar equipamiento, de poder realizar obra pública para sus instalaciones, etcétera. De alguna forma esto se simplifica. Eso se puede ver como algo positivo, sin embargo, hay que mencionar que esto no hubiera sido necesario si, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional efectivamente hubiera llevado a cabo este proceso de apoyar el fortalecimiento de la Guardia Nacional, pero era muy poco probable. Ya tenemos antecedentes de este tipo de cosas. Sucedió con la Gendarmería en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se pedía a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina Armada de México, personal, equipamiento e instalaciones para poder entrenar a este nuevo cuerpo de seguridad, a la Gendarmería Nacional, que se planteaba como esta fuerza intermedia entre las Fuerzas Armadas y lo que era entonces la Policía Federal. No hubo una disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional para poder otorgar este número de personal, estas instalaciones y el equipamiento que se solicitaba. Entonces ya traíamos ese antecedente. Esto que vemos como positivo en términos de la reforma, pues en realidad se podría haber evitado si se hubiera entendido un poco la relación que se ha tenido con la Secretaría de la Defensa Nacional en estos términos. Otra cuestión que veo positiva tiene que ver con pues un poco ya la certeza que siempre se pide dentro del personal militar haciendo estas labores de seguridad pública, la certeza jurídica. Ahora está desde la Constitución que van a poder realizar estas tareas de apoyo a la seguridad pública. Se menciona con mucho más claridad esta dimensión de la seguridad interior en términos de que incluso ya el poder legislativo va a poder emitir alguna ley al respecto. Sin embargo, creo que si tuviéramos que hacer una ponderación entre los positivos y los negativos, me inclinaría muchísimo más hacia los negativos, no solamente en términos también administrativos, sino también en términos de las transformaciones que va a conllevar a el ejército mexicano en particular, porque creo que es la Sedena la que se lleva de alguna forma todo el botín, pero al mismo tiempo en la que recaen muchas responsabilidades administrativas en materia de seguridad pública que al día de hoy operativamente no observamos. La Guardia Nacional, por ejemplo, aún con esos 140 mil agentes que actualmente conforman la institución, no ha podido contener la incidencia delictiva en carreteras, que era un tema que la Policía Federal, con los 35 mil elementos con los que terminó con Enrique Peña Nieto, tenía más o menos moderado. Obviamente había un tema de corrupción también ahí importante, pero que no era tan desmedido como el que observamos actualmente, y pues hablar de los delitos federales con todo lo que observamos actualmente también nos deja un mal sabor de boca. La Guardia Nacional se ha enfocado muchísimo en delitos muy específicos a nivel municipal, y además ha enfocado mucho su actuación en la contención del tránsito de personas migrantes, que como tal, en términos de incidencia delictiva, no es el principal problema a observar. Entonces ahí creo que son mis primeras ponderaciones, además de algunas otras cuestiones que creería que podríamos debatir sobre los artículos 73, 89, y sobre todo el 129 constitucional, que creo que es el que cambia realmente un trasfondo muy importante en la Constitución. Muy bien, gracias, Daira. ¿Cómo lees la nueva estrategia o la estrategia que se va a intentar implementar en materia de seguridad, en lo que se llama el segundo piso de la 4P? ¿Qué papel tendrá la Secretaría de Seguridad Pública cuando se le otorga a la Sedena tanto poder en el momento mismo en que recibe a la Guardia Nacional? ¿Cómo ves allí ese asunto? Bueno, creo que ese es un tema que todas y todos nos hemos preguntado, quienes estamos un poco tratando de entender el ámbito de seguridad pública en este país, qué va a suceder con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que recibe Omar García Harfuch ya en pocos días, sin este brazo de alguna forma operativo que representaría a la Guardia Nacional, esa Guardia Nacional que va a estar en la Secretaría de la Defensa Nacional, porque desafortunadamente no se ven indicios de que en el Senado esto vaya a cambiar, de que se vayan a hacer matices algunos de los artículos, la propuesta va a pasar en los términos en los que ya la conocemos, y entonces creo que ahí es donde surge esta dimensión de la tecnificación, de la seguridad, el uso de la tecnología, este papel que le han dado discursivamente tanto la presidenta electa Claudia Sheinbaum como su equipo en términos de preponderar el rol de la inteligencia policial en todas sus dimensiones, pero lo cierto es que esta actividad no va a dar frutos si no se tiene o un brazo operativo que pueda conducir, por ejemplo, las labores de investigación, o incluso, y más importante en este caso, pues las labores de detención de aquellas personas que se ubiquen como objetivos prioritarios, y también se podría discutir un poco este tipo de estrategia que ya en otros sexenios, sobre todo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues disparó la violencia en ciertos estados y municipios del país, pero lo que sí observo es que de menos hay un mayor compromiso por hacer un plan de seguridad un poco más serio que lo que vimos en el sexenio que está por terminar de Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que podríamos tomar esto como también algo positivo con la presidenta electa ya que tome funciones, pero este paso de la Guardia Nacional a la Sedena nos tendría que hablar de que tendría que haber una excelente coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional. Si esta coordinación no se logra, sobre todo porque la estrategia de seguridad va a seguir emanando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como ya está marcado también en esta reforma constitucional, si no hay coordinación no vamos a lograr ver resultados efectivos al menos al cuarto año de gobierno. Yo no sería tan, no esperaría resultados a los primeros 100 días o al primer año o el segundo año de gobierno. Creo que esto va a tomar mucho tiempo porque se recibe una dimensión de seguridad de este gobierno que es muy problemática. No entendemos de dónde surgen las cifras que nos han presentado, no sabemos qué realmente ha tenido incidencia en la baja o subida de la incidencia delictiva. Los homicidios pues están de sus puntos más altos, si bien no el más alto de la historia, sí siguen puntos muy, muy altos. Y entonces creo que lo que tendríamos que esperar es que efectivamente el Secretario de Defensa Nacional y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se sienten con un equipo a realmente coordinar las actividades operativas y eso podría dar buenos resultados en materia de seguridad. Pero si no hay una coordinación ni más bien se quiere una imposición de cualquiera de los lados, esto no va a funcionar. De acuerdo, muy bien, Daira. Has hecho una exégesis muy ilustrativa, muy pedagógica de lo que es el problema al que se enfrenta esta sociedad, que es el tema de la seguridad y cómo se aborda de manera institucional, cómo generamos instituciones capaces de responder a ese problema. Me gusta saber también de alguien que es experta en la materia, ver como también cierto grado de optimismo o en todo caso no pensar que la nueva estrategia está destinada al fracaso, sino que va a tener que ver muchísimo con la calidad de su implementación. Por ejemplo, ya para despedirnos, el tiempo siempre está sobre el interés de seguir conversando. ¿Cómo ves este tema de la participación que se propone con las fiscalías? O sea, que ya lo mencionaste un poquito, pero quizás darle un último toque a esa reflexión, las nuevas atribuciones legales que va a tener la Guardia Nacional para investigar. Esto en relación, por supuesto, inevitablemente preguntando si puede tener algún efecto en que este tipo de operación sea una oportunidad no deseada, por supuesto, para una recurrente violación a los derechos humanos. Bueno, creo que ese es otro aspecto que tenemos que considerar. En México podemos tener leyes muy bien hechas, escritos perfectos, pero si estos no se llevan a la operación de manera adecuada, ahí es donde vamos a tener los principales problemas. La Guardia Nacional justamente ya nos ha dado indicios de que hay un problema en términos de profesionalización. Para tener estos 140 mil agentes que se tienen actualmente de acuerdo a cifras oficiales, más menos, lo cierto es que se han tenido que hacer capacitaciones muy exprés, algunas hasta de tres semanas para que el personal salga a operar. Hay una dimensión también en donde, por ejemplo, los vehículos policiales que actualmente están dentro de la Guardia Nacional, que no es el vehículo pick-up, que es coincidente tanto en las policías como en las Fuerzas Armadas, sino este vehículo policial muy emblemático de las carreteras que tenía la Policía Federal y ahora tiene la Guardia Nacional. No hay capacidades de manejo de ese vehículo que tiene varias particularidades, por ejemplo, una respuesta más rápida al acelerar o al frenar. y hemos visto un aumento de incidentes carreteros por la Guardia Nacional en torno a las, digamos, falta de expertiz del personal. Y así también hemos observado con las puestas a disposición, con todo lo que tiene que ver con los procesos de investigación, de detención. Entonces, la Guardia Nacional tiene el reto de profesionalizarse realmente para las tareas de seguridad pública y poder cumplir con todo el ordenamiento jurídico que ya está establecido en el modelo de seguridad y de política criminal mexicano. Entonces, ahí yo le apostaría a que tendrían que mejorar la profesionalización. Esperemos que eso también sea conducido, por ejemplo, desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se genere un programa rector de profesionalización e instructores adecuados para la Guardia Nacional. Y eso podría mejorar también la vinculación con las fiscalías y esta facultad de investigación que, bueno, de alguna forma ya la tenían porque recordemos que la Guardia Nacional asume el rol constitucional de la Policía Federal, incluso en su ley secundaria. Entonces, no va a haber un cambio significativo en términos operativos, pero si tampoco se cambia el proceso de profesionalización, pues tampoco vamos a ver cambios significativos. Y aunque haya una muy buena coordinación entre los secretarios de Defensa y de Seguridad y Protección Ciudadana, si no hay un esfuerzo de profesionalizar a los agentes fuera de aquellos oficiales que están siendo egresados desde el heroico Colegio Militar, pues no vamos a ver esos resultados que todos esperamos. Creo que nadie quiere que le vaya mal a la Guardia Nacional. Si le va bien a la Guardia Nacional en términos de su labor de generar paz y seguridad, pues nos va a ir bien a todos. Pero si no se toman al menos estas medidas, no vamos a ver esos resultados en el corto y mediano plazo. Daira, muy agradecido con tu intervención, con el aporte que le has hecho a la audiencia de Astillero. Espero que se pueda volver a conversar en algún momento. En este momento tengo que pasar a otra entrevista, pero quedan mil, mil preguntas en el aire. Muchas son de orden especulativo, pero otras muy bien planteadas por ti son cómo apuntalando determinadas funcionalidades y cómo operando bien y cómo profesionalizando a este nuevo cuerpo podremos obtener los resultados que toda la sociedad desea. Daira, muchísimas gracias y hasta la próxima entonces. Gracias a ti, Federico, y gracias a la audiencia. Hasta pronto. Hasta luego.